Música A story of Cuba and Fidel Castro, headliner throughout 1959. It began the first week of the year when Castro's revolution overthrew the Batista regime. Two and one half years after Castro landed with a small band of men in arms at a remote area of the island, he made good his pledge to free Cuba from dictatorship. A tremendous personal triumph, Castro rode in glory into Havana. Cubans, hundreds of thousands of them, gave him a hero's welcome. Música Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro, oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro, oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Cuando yo vaya pa' afuera, voy a agarrar los chivatos. Cuando yo vaya pa' afuera, voy a agarrar los chivatos. Le voy a arrancar la cabeza como se le arranca a un gato. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro, oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Batista está engurruñado, porque se parece un sapo. Batista está engurruñado, porque se parece un sapo. Es porque ahora Fidel se le ha puesto un poco guapo. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Cuando tú veas a Batista, gritando como un muchacho. Cuando tú veas a Batista, gritando como un muchacho. Es porque ahora los rebeldes se le ha puesto un poco guapo. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Papi, alambre dulce. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Cuando yo vaya pa' afuera, voy agarrando chivato. Cuando yo vaya pa' afuera, voy agarrando chivato. Me voy arrancar la cabeza como se le agarran a un gato. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Oye Batista. Soy Fidelita y estaba en la sierra adentro. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.